¡Uy! ¿Te asustió? No, telado, telado Sí, bien chupada Entonces lo que te quiero decir es esto Lo que te quiero decir es esto, vos La animala no se movía Y dije yo, pero me entró la duda Y yo la quería agarrar, pero dije, no, primero me voy a asegurar para que la animala me atrasqué Y le hacía así de... Y le hacía bulla, Henry Y hasta le escupí yo, porque dije yo con saliva Como que era lo que yo Como que yo era así, pues, haciéndole bulla y haciéndole shup, shup, shup Y hacía, ja, y hacía muerca Y en todo el mundo Como yo iba a dar una paila de agua, porque ahora las plantas iba yo Vengo yo y agarro el agua y le hago así, hasta agua le eché, gente, así con la mano Y vos crees que esas animales se movían O sea que no es mentira Se movían animales, Henry, por Dios bendito Dije yo, ay, esto es de mentira, dije yo Pero, y la casi me agachaba Agarra la así con la mano, pues, y agarra la paila Y cuando dije, no, mejor voy a ir a agarrar un palo, mejor me voy a asegurar bien, dije yo Me fui a buscarlo como un palo chederisco Henry, cuando yo agarro el palo así, mijo No, no, no Cuando yo agarro el palo así, Henry Y hago como para quererla agarrar Porque yo me meto y la agarré de mí, y le voy a levantar a ver qué onda, cómo va a subir Cuando yo vea, mira, que el palo lo vaya acercando Y la toco ahí, ¡Nilia! ¡Así, mío! ¡Ay, se me fue el mundo, Henry, por Dios bendito! ¡Se me fue el mundo! ¡Ay, Dios mío! Esto no ha terminado, ya te fuiste